Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Perdida en la fiebre mental de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El beso que borré Tu beso inmortal Y todo es inútil Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarme, separarme de ti Te llevo mis ángeles Te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Tu fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Y por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón Hoy Yo me muerdo los labios Para no llamarte Menos mal que son los labios nada más Pensando que hay otro que pueda tomar a besarte Será mejor que tú entonces Ay, se llena mi pecho Tu voz Pensando que hay otro que pueda tomar a besarte No 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 No